Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Es un hecho que Kris Jenner ha realizado una estupenda labor como encargada de las relaciones públicas de su popular clan. Sin embargo, quizás muy pronto, alguien muy cercano a ella podría tomar su lugar asumiendo el control de la imagen de su familia. Nada más y nada menos que su nieto, Mason Dicek, como te informamos en otro video, el día de ayer, North West, la primogénita de Kim Kardashian, fue noticia en numerosos portales de entretenimiento a raíz de un en vivo realizado en su cuenta de TikTok. Resulta que a inicios de esta semana, la también hija de Kanye West tuvo la genial ocurrencia de compartir una filmación en tiempo real para mostrar su casa a sus seguidores. Sin embargo, aparentemente esta iniciativa no había sido autorizada por sus progenitores, pues luego de un breve recorrido por su residencia al irrumpir en la habitación de su madre. Mientras esta se encontraba recostada, Kim acabó gritándole ¡No! ¡Detente! ¡No tienes permiso! Para que ella dejara de filmar. Como era de esperarse, la divertida interacción no tardó en viralizarse, lo que en las últimas horas ha generado toda clase de comentarios en redes. Pues así como hay personas que se han reído y mucho de la situación, numerosos cibernautas han expresado su preocupación por la seguridad de la niña de 8 años. No obstante, los fans no han sido los únicos que han tomado una postura. Mason, el mayor de los nietos, Kardashian-Jenner, también ha reaccionado al asunto. Hace unas horas, en una serie de mensajes de texto compartidos en sus historias de Instagram, Kim Kardashian reveló que el primogénito de Kourtney Kardashian y Scott Dizek se comunicó con ella para asesorarla sobre la seguridad de North, recordando sus propias experiencias de transmisiones en vivo no aprobadas por sus padres. Para quienes no lo sepan, en marzo del 2020, Mason, que tenía 10 años en ese entonces, creó una cuenta de Instagram sin el permiso de sus padres y, a través de ella, reveló un montón de secretos familiares en una serie de en vivos. El más memorable de ellos, cuando desmintió directamente que Kylie Jenner y Travis Scott estuviesen juntos, un asunto secreto que debía ser descubierto en la trama de Keeping Up With The Kardashians. Pero no solo eso. 24 horas después de que sus padres eliminaran su cuenta de Instagram, el chiquillo se las arregló para unirse a TikTok, donde nuevamente armó un gran alboroto tras asegurar que de no haberle borrado su cuenta de Instagram, habría tenido millones de seguidores, además de meterse en problemas luego de llamar al gurú del maquillaje Jeffree Star malcriado. Así pues, con este historial a cuestas, el niño se sintió en la necesidad de asesorar a su tía escribiéndole. Hola, no quiero faltarle el respeto a North, pero no creo que deba ser en vivos a menos de que alguien esté con ella, porque la gente siempre está grabando la pantalla y ella podría dar información que no es correcta y cosas así, de las que se arrepentirá. Yo hice exactamente lo mismo que ella hizo, hice en vivos y ahora me arrepiento de haber dicho algunas de las cosas que dije. Se puede leer en los textos que Mason le escribió a su tía Kiki y que ella compartió a través de su Instagram Stories. En los mismos posteos se aprecia que Kim le hizo saber a Mason que ella estaba agradecida con la sugerencia y que deseaba que él mismo discutiera el tema con North. Aprecio tu preocupación, Mason, y estoy de acuerdo. Ella se sintió muy mal y no creo que vuelva a hacerlo, pero podría ser bueno si tú le hablas al respecto, dijo Kim, sugerencia que Mason aceptó felizmente, a lo que la fundadora de Skims sugirió que tuvieran una conversación constructiva durante una fiesta de pijamas. Aunque apenas es un pre-adolescente, parece que Mason ya ha probado las mieles amargas de la fama y ahora no quiere que ningún otro joven miembro del clan Kardashian-Jenner pase por lo mismo que él. Sin duda es un chico que ha crecido, ¿no lo crees? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.